Muy buenos días, muchísimas gracias. Nosotros estamos en este momento en la parte frontal del Palacio de Justicia de esta ciudad de San Francisco de Macorís, donde está pautado para las 10 de la mañana se conozca la audiencia de Avias Corpus, donde Marlene Martínez busca obtener su libertad. Recordamos que hace algunos días fue aplazado el conocimiento de esta audiencia debido a la oposición planteada por el abogado José Hopperman, que pedía se conociera de manera presencial y no virtual, como había establecido el tribunal, la Cámara Penal, precisamente aquí en San Francisco de Macorís. Sin embargo, en el día de hoy será una audiencia presencial solamente para las partes. La imputada Marlene Martínez no será trasladada hasta el Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís por cuestión de medidas sanitarias por la pandemia. Esta tendrá acceso de manera virtual desde el recinto carcelario donde se encuentra recluida. Acá estarán los familiares de Emily Peguero, además los abogados, tanto de la parte acusadora como el representante legal de Marlene Martínez. Otro aspecto a destacar, y es que se han tejido diversas opiniones en relación a este caso. En el día de hoy sí procederá o no la libertad de Marlene Martínez mediante este recurso de habeas corpus. Diversos expertos han opinado en relación a lo establecido. Recordamos que en principio fue condenada a cinco años de prisión por el caso Emily Peguero, precisamente por la calificación jurídica de ocultamiento de cadáver. Sin embargo, posteriormente, la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís redujo la pena de cinco años a dos años que ya han sido cumplidos. La doctora Ingrid Hidalgo, abogada de Marlene Martínez, asegura que ya su representada cumplió con la pena impuesta, por lo que en el día de hoy debe ser puesta en libertad. Por considerar que mantenerla en prisión es una violación, una franca violación a lo establecido en nuestras leyes. En la parte frontal del Palacio de Justicia, algunos agentes policiales están apostados para garantizar la seguridad, puesto que a las 10 de la mañana, residentes en el Distrito Municipal de Zenobí tienen convocada a una vigilia para exigir que la justicia lleve este caso hasta sus últimas consecuencias. Es todo lo que tenemos por el momento. Mientras tanto, regreso con ustedes. Muchas gracias a Giovanni y Paulino por este reporte totalmente en vivo desde el Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís.